Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué bueno, qué bueno. Hola, Cristina. Pues ya sabes, pues bien, 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 en espera de aquí para que vayas viendo todo lo que sí. Y esperamos que la señora Laida Salsores, pues, dé respeto. Después está todo lo que le vamos a pedir, ¿no? Ahorita vamos a meter los oficios para... 3 de mayo, 2019, año de la mujer mexicana, propuesta a la diputada Lorena Villavicencio. Hoy entregamos los oficios y entregamos su reconocimiento, aunque sea en oficialía de partes. Porque cambiaron la metodología, ya no se piden audiencias, sino que como vayan llegando los atienden. Entonces, pues, vamos a hacer el protocolo, entregamos de todos modos... Para mí los que valen son ustedes, las mujeres que valen son ustedes. Si la señora es una funcionaria pública, no está ni modo. Nuestro respeto para la licenciada Laida. Pero si no, pues ahí le dejamos su reconocimiento, ¿no? Claro. Pues muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenido, ¿eh? Qué gustazo verte. Felicidades por todos los... ¿Cómo se llama? Todo lo que haces. Todos los trofeos. Todos los... ¿Cómo se llaman? Todos los concursos. Todo lo fabuloso, ¿eh? Ya déjale algo a las otras. Dejale a mí algo. No, pero es que, ¿sabes qué? Que yo creo que te... ¿Es para que ya dejes respirar? Ya te las llevas de calle, hombre. La verdad está... Hemos visto todos y cada uno de los videos. Y lo único que te podemos decir es que... 2019, año de la mujer mexicana, vas a recibir reconocimiento, tú también. Va a ser el 3 de mayo en el... En la sala de proyecciones. Y si no, como lo hicimos la otra vez, ¿no, Andrés? Afuera, con toda la gente reventando toda la delegación, ¿no? O sea... Si no, yo no es preso. Ah, si no, yo no es preso. Andrés Castellanos, un gran amigo, un gran líder de la comunidad aquí en Álvaro Obregón. Prácticamente un grande de grandes. Adriana Silva, nuestra coordinadora nacional de clubes de motociclistas de nivel femenil. Nuestro gran amigo y hermano Carrillo, felicidades por lo de la... Por lo de Estafeta Rosa, ¿no? Hombre, fabuloso tu situación. Ahorita viene nuestra gran amiga Lourdes Valdés. Mira, ahí viene la de género de Andrés Manuel. Del sindicato Rosa. Con nuestro premio nacional de periodismo, José Pagés, Hernán Becerra Pino. Bueno, pues hay alguno de los poquitos, pero de lo mucho que tenemos de personalidades, ¿no? Ya nos hablamos acá. Amigo. ¿Y aquí cómo está usted? No, pues aquí desde las 12 y 4. Pues aquí ya filmando, aquí todo. Hola. El amigo. Buenos días. Un amigo del sindicato Rosa y nuestro hermano del premio nacional de periodismo, Hernán Becerra Pino. Y que ahora aquí en Álvaro Obregón el compromiso es que ahora el pacal de oro se haga con el apoyo de la jefa de la alcaldesa. En el foro cultural San Ángel para darle todo el renombre a su gran evento del pacal de oro. ¿Cómo ve? Vamos, sí, vamos. Diga que sí, hombre. ¿A poco no está contento? Sí, claro. Ya estamos en una época buenísima de Navidad. Claro que sí, hermano. Ya no sufra por el Wilberto Cantón, ¿no? Gracias. Entonces, más que nada es eso. Pues vámonos, vamos a ver quién está allá en la alcaldía, ¿no? Sí. En el foro cultural San Ángel. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Buenos días, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenos días. Buenas tardes. El que tiene la voz aquí de Álvaro Obrón en todos los eventos. Vamos a perder los eventos. Sí. Más que nada ya explicamos, ahorita vamos a pedir a la audiencia a quien esté, porque ya no se puede sacar así, entonces a mí no me interesa, te lo dije a Memo, si es oficina de partes, entregamos fotos y todo eso, le hablamos al enlace, ya responsabilidades. En caliente, adelante. Véntale, focacación. ¿Te gusta verte, eh? Sí, igualmente. ¿Alguien ya sabe? Véjalo, desvemos. Sí. Marino. Sí. Marino. 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 Gracias. 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 Gracias.